bueno amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos qué bueno volverlos a ver de verdad qué bueno estar aquí por el canal un viernes más muchísimas gracias a todos que me estuvieron apoyando en redes sociales si no sabían para los que son nuevos en el canal mi nombre es como 68 y hace una semana más o menos y más o menos una semana y de que estoy grabando este vídeo que no es precisamente hoy viernes pero tuve una cirugía en donde me operaron el pecho derecho y pues estuve incapacitado un buen tiempo y no pude subir vídeo la semana pasada pero pues bueno ya estamos aquí estamos aquí de regreso en el canal y eso me da mucho gusto y también me da mucho gusto amigos que ya somos más cómodos en el canal muchas muchas gracias ya somos me parece ayer lo revise y éramos 114 suscriptores muchas gracias este vídeo también aprovecho para decir que cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a estar rifando una membresía de xbox gold para xbox o playstation plus de seis meses cualquiera de las dos si va a ser solamente una rifa una rifa un sorteo que voy a hacer también en un directo como ya he entregado los dos premios anteriores de hecho el vídeo de donde le entregó el suscriptor todavía está pendiente no sé si va a ser vídeo no sé si sólo les voy a poder mostrar una foto pero bueno todavía eso lo estoy arreglando pero lo que sí quiero recordarles amigos es que cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a hacer un directo de nuevo para sortear la membresía de xbox gold o la de playstation plus cuáles son los requisitos amigos los requisitos son sencillos solamente me tienen que seguir en youtube tienen que estar suscritos al canal tienen que seguirme en instagram si invitar a tres amigos más que se suscriban a o que me sigan en instagram si esa es una de las características para que puedan participar en el sorteo ya después más adelante cuando voy a hacer el directo cuando lleguemos a la meta de 500 suscriptores amigos yo sé que si podemos llegar muchas gracias ha estado creciendo bastante el canal no sé por qué estoy muy ronco creo que tengo bastantes días sin hablar fuerte y eso me da la semana la garganta pero bueno estamos aquí amigos hoy les traigo un vídeo no voy a jugar hoy va a ser un unboxing ya una vez les hice el unboxing de mi preciado playstation br ahora va a ser un unboxing de algo que desde que salió yo siempre lo había querido comprar y tuve la oportunidad de ya poder tenerlo aquí en mis manos de hecho hoy me acaba de llegar no lo he abierto está completamente sellado y amigos les voy a dar las características bueno lo único que tienen que hacer es entrar a google si poner en el buscador dotto inmediatamente les va a aparecer la tienda de dotto es una tienda que vende productos que les podría decir como de otros lugares que no han llegado aquí a méxico yo vivo en la ciudad de cancún en méxico así que esta es una buena página para conseguir este equipo ya que este equipo la verdad aquí en méxico todavía no se vende oa menos por esta página o yo no lo he visto ninguna tienda ni entre el cel y ensambos ni nada y eso sí entre el cel hay un modelo anterior a este que yo acabo de comprar el mi 9 me parece que cuesta que 12 mil pesos y es un modelo ya muy atrasado de xiaomi y ese es un nuevo modelo con muy buenas características y me costó solamente 6 mil 349 me parece está muy buen precio la verdad yo se los recomiendo mucho les recomiendo la página de dotto como pueden ver si me llegó el paquete ahorita lo vamos a abrir y vamos a ver si si está lo que pedí pero qué es lo que trae bueno es un el modelo es xiaomi mi 9t de 128 gb de memoria 6 gb de memoria ram tiene pantalla de 6.39 amoled 200 2340 por 1080p 403 ppi un procesador snack dragon 732.2 gigahertz cámara trasera de 48 más una de 13 más una de 8 megapíxeles cámara frontal de 20 megapíxeles batería de cuando de 4000 miliamperes memoria ram de 6 gigabytes memoria interna de 16 de 128 en este caso memoria externa y no tiene memoria externa pero pues con la memoria que tiene es bastante sin dual sim nano huella en pantalla versión global y sistema operativo el android 9 o el miu 10 es compatible con bandas 4g b1 b2 b3 y todas las demás que ya estarán viendo en el pedacito de vídeo que les pongo aquí a un lado aquí en la página te da opciones de hacer pago con paypal con tarjeta de débito con tarjeta de crédito de cualquier banco y también te da la opción de poner a meses lógico que te cobra un impuesto o un iva por comprar a meses sin intereses pero aún así está muy bien amigos yo lo compré el domingo y hoy estamos a miércoles y ya tengo aquí mi teléfono bueno amigos llegó la hora de abrir el paquete ahora sí vamos a ver qué nos trajeron bueno debería de ser el xiaomi esperemos que no nos llevemos una sorpresa porque literalmente no he abierto este paquete qué pasa con este cuchillo no corta que no es un cuchillo de verdad no a ver o está muy fuerte la cinta o mi cuchillo no es un cuchillo hoy perdón no sirve no quiero hacer tan fuerte para no romper algo ya le pegué algo que tenga ahí adentro bueno lo primero que vemos es una tarjetita de presentación te gustaría que tu producto fuera gratis bueno un concurso y eso estaré dejando concurso ahorita lo leemos o más adelante y aquí tenemos lo bueno amigos el bebé yo de verdad tenía mucha ilusión de tener ese teléfono a pesar por el precio es un equipazo la verdad ok y traemos aquí el convertidor de corriente vamos a dejar esto por un lado y bueno está selladito y todo de verdad me da mucha emoción abrir esto amigos vamos a abrirlo vamos a quitarle el empaque queda la bolsa y vamos a ver cómo se abre se debe de abrir como cualquier otra caja de teléfonos modernos ok vamos a ver uy me da mucha emoción a ustedes no les da emoción siempre que abren algo nuevo a mi si me encanta me encanta abrir cosas nuevas ok aquí tenemos una cajita donde me imagino que vienen los instructivos y todo eso vamos a abrir para ver que es ok trae su su llavecita para la nano sim bien que padre miren amigos me regaló me regalaron un protector o un case no sé cómo le digan ustedes y si efectivamente trae sus manuales ok esto lo vamos a sacar de cámara y una case negra completamente está bonita resistente de plástico perfecto y ahora sí aquí está el bebé el bebé ay perdón por las greñas y la barba y todo pero todavía no puedo utilizar muy bien mi mano derecha por lo de la operación pero ya ya me voy a restaurar se los prometo ya lo quería tener aquí en mis manos amigos está genial bueno ahorita vemos el teléfono vamos a ver qué más trae la caja ok ok tenemos el cable USB tipo C y que más nos trajo esto tenemos el cargador un cargador bastante grande bastante grande lógico trae este que no es de aquí creo que esta conexión es de Europa me parece pero pues es la versión global y por eso nos trajo el convertidor de corriente bien lo que me llama la atención es que este teléfono me parece que no trae audífonos aunque aquí tiene un como un espacio donde bien podían venir pero me parece que no trae audífonos amigos qué mal o a lo mejor y si se los quitaron pero bueno no importa audífonos tengo bastantes así que estos está súper bien muy bien ahora sí viene lo lo rico lo delicioso lo quitar el plástico amigos quitar el plástico quitar el plástico es una de las cosas que más me gusta así que vamos a quitar déjenme guardar esto porque soy muy top y no me gusta que todo esté así abierto y por donde sea ok ahora sí vamos a quitar el plástico 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 ay qué rico se siente quitar el plástico y quitamos completamente ese plástico wow está increíble la está no sé si se puede apreciar en la cámara está pero está increíble la carcasa eh es como tornasol no sé cómo wow estoy enamorado de este teléfono amigos enamorado bien está padrísimo está padrísimo amigos qué bueno bueno lo importante o lo principal es que vamos a ver si enciende no sé dónde se enciende creo que debe ser como el botón de siempre no si así es ahí está arrancando ahí está arrancando mi.com creo que es lo del sistema operativo ahí va android abajo cargando ok me abre para configurar el teléfono bueno eso ya yo lo voy a hacer lo importante es que ya vimos que sí prendió eso es lo principal así que yo les recomiendo mucho mucho esta página amigos bueno amigos esto es todo por hoy este es el pequeño contenido que les quería traer esta semana me hizo mucha ilusión que me llegara esta semana mi teléfono pensé que tardaría más pero no afortunadamente llegó rápido estoy muy contento estoy muy contento con el teléfono la verdad muchas gracias por seguirme en el canal y no olviden suscribirse al canal oigan saben que quiero que hagan ya vieron mi nuevo intro quiero que me dejen en los comentarios si les gustó mi nuevo intro o si no les gustó o les gustaría algo diferente o si ustedes tienen alguna propuesta o algo háganmelo saber en los comentarios mándenme mensajito ahí y también síganme en mis redes sociales amigos es muy importante de verdad ahí subo contenido todos los días historias y todo eso y tengo fotos exclusivas que no tengo en facebook solo las subo a instagram así que nada muchas gracias amigos por todo el apoyo por todo el cariño que me han estado dando se los agradezco mucho recuerden que voy a estar haciendo directos frecuentemente en el canal así que por ahí nos estaremos viendo muchísimas gracias amigos un abrazo fuerte para todos a sus casitas los quiero nos vemos la próxima bye